Y nuevamente Joe Biden es noticia, no por una decisión política, económica, sino porque, Delphi. Bueno, un nuevo furcio de Joe Biden que encendió las alarmas, ¿no? Estaba dando un discurso, sus famosos discursos en la Casa Blanca, una conferencia de prensa, todos los periodistas muy atentos, y como cierra Joe Biden absolutamente todos sus discursos y todos los mandatarios de Estados Unidos, es haciendo el clásico saludo de, bueno, Dios bendiga a los Estados Unidos, ¿no? God bless America. Bueno, cambió un poquito. Demasiado. Exactamente. Y lo que dijo es, justamente, God save the Queen. O sea, Dios salve a la reina, que es el famoso himno nacional por el cual, bueno, en el caso de la reina Isabel, durante 70 años, bueno, se rendía culto a la reina, y hoy, por hoy, con Carlos III, lo que el himno nacional justamente es Dios salve al rey. Ahora, ¿por qué Joe Biden dijo, justamente, Dios salve a la reina, God bless the Queen? No lo sabemos, pero además no lo saben los históricos, digamos, periodistas que cubren la Casa Blanca, ¿no? Porque se les preguntó a muchos de ellos, bueno, si sabían internamente qué es lo que había pasado, si había sido una interna, si hubo algún tipo de aclaración, y están todos consternados que no saben por qué, si fue un furcio, si fue una equivocación, si fue un chiste, pero tampoco hizo ningún tipo de guiño. Un chiste, no se entendió. No se entendió. No se entendió. La Casa Blanca guardó silencio, solo salió a hablar la subsecretaria de prensa, Olivia Dalton, que hizo un escueto descargo y lo que dijo es que Joe Biden se estaba dirigiendo a alguien del público. Ahora, no mencionó a quién, no mencionó ni qué, si esto fue un tipo de guiño, simplemente dijo, esto fue algo entre Joe Biden y una persona que estaba en la conferencia de prensa. Nada más. Entonces, ¿por qué resuena tanto algo que podría ser un furcio? Primero, porque es bastante extraño, pero además porque, bueno, recordemos que hace tres semanas atrás Joe Biden también volvió a hacer noticias justamente porque se cayó en pleno acto, recordamos en un acto en el que estaban egresando justamente miembros de la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Bueno, se cayó, también tuvo que salir a aclarar porque no es la primera vez que se tropieza, también una vez se tropezó justamente mientras que subía la vía en presidencial, pero además muchas veces queda en el foco de las miradas por algunos olvidos, ¿no? Recordemos que en una conferencia justamente de prensa, él habló de una congresista que había muerto. Así que, ¿y por qué es que esto genera tanto debate? Bueno, porque se vuelve sobre la cuestión de si Joe Biden es mayor o no para estar en el cargo. Recordemos que tiene actualmente 80 años, por supuesto que quienes lo están disputando en la carrera presidencial, porque acordémonos que él acaba de confirmar su reelección para el 2024, bueno, siempre utilizan esto como que está grande. Si Joe Biden llega a ganar nuevamente la presidencia, él terminaría su mandato con 86 años. Ese es un voto. Sería el presidente más longevo en este caso de la historia de los Estados Unidos y con múltiples lapsus, confusiones, tuvo un montón de estos ejemplos y escenarios y lo que denota en este caso es la confrontación del clima político interno de los Estados Unidos. Que siempre lo usan a su favor, pero bueno, lo que llamó la atención en este caso es que nadie salió a aclarar nada. Bueno, mejor no aclarar que oscurece, nunca se dijo esto. Hablando de aclarar y no de oscurecer porque todavía es de día, no sé si en Europa ya estará, no, están en verano, falta mucho todavía para que baje el sol. 4 o 5 de la tarde todavía. ¿Qué pasa? El futuro de Marcelo Gallardo es una verdadera incógnita.